¿Qué es lo que se llama Ángel María Herrera? Tenemos a Ángel María Herrera, él es fundador de varias empresas como son Influencia, Evoluciona, Medios y Redes, también es el fundador de los eventos Iniciador, que son encuentros entre emprendedores e inversores, y a Nicolás Alcalá. Nicolás es el director de El Cosmonauta, es una película española que es muy curiosa porque está teniendo mucha repercusión, ya que el método de financiación que ellos están empleando lo llaman crowdfunding. Insiste en que todos nosotros podemos llegar a ser productores de una película cinematográfica aportando muy poquito, pero que la suma de esos poquitos puede llegar a convertirse en un proyecto real. El Cosmonauta es, ante todo, una peli, ¿vale? Esto es lo principal, hay otro montón de cosas, pero principalmente es una película. Es una película de ciencia ficción que cuenta la historia de la carrera espacial desde el punto de vista soviético. El Cosmonauta es un proyecto transmedia. La parte central es una película, es un largometraje, pero alrededor del largometraje va a haber una serie para Internet, va a haber una serie para móvil, va a haber aplicaciones para iPhone, iPad y Android, va a haber un videojuego, va a haber un libro, va a haber otro libro con fotografías hechas por los personajes de la peli, va a haber audios, va a haber experiencias y eventos que vamos a realizar alrededor de la película, va a haber una RG, que es un juego de reina alternativa en el cual la gente va a poder participar y, digamos, interactuar con la realidad y el mundo virtual. Y va a haber merchandising que, de hecho, ya hay. El espectador puede interactuar mucho más, que puede expandir mucho más el universo de la película y desde el punto de vista del productor, que te da un montón de posibilidades para rentabilizar la película también. Nuestras copias digitales son gratis, podéis cogerlas, todas las que queráis. Vamos a generar esto, valor añadido, un montón de cosas alrededor, por las que esperamos que nuestra audiencia sí esté dispuesta a pagar. Son pequeñas cosas que tienen valor, que no son replicables, que son una experiencia, que son algo único y por lo que, si a alguien le gusta la experiencia, estará dispuesta a pagar. Lo más importante del cosmonauta es que es una comunidad y esta es la gran revolución que hemos hecho. Hemos conseguido que haya un montón de gente que se haya entusiasmado con nuestra idea, igual que nosotros. Nosotros siempre hablamos con productores muy tradicionales que dicen, ah, Internet, el demonio. Vale, no. Si le das la vuelta y lo piensas al revés, Internet es una audiencia potencial de 1.600 millones de personas. La forma de consumir cine ha cambiado y eso es un hecho. Todos hemos cambiado nuestra forma de consumir cine. ¿Por qué? Porque tenemos un plasma enorme en casa que es mucho más guay que ir al cine con una señora al lado hablando por el móvil haciendo ruido con las palomitas, porque ir hasta el cine es un poco pesado, porque ir al cine es caro y porque tenemos al alcance de la mano la tecnología disponible para bajarnos todo lo que queramos. El público ha decidido que se consume así y nosotros lo único que hemos hecho ha sido adaptarnos a eso, porque nosotros también somos ese público, porque somos esa gente que se baja películas. Entonces dijimos, oye, ¿cómo...? O sea, piratería mala, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no cogemos esto y lo adaptamos y decidimos darle a la gente los contenidos de la forma en que quieren verlos y buscamos un modelo para eso que funcione? Decidimos permitirle a la gente participar. ¿Qué hizo eso? Hizo que tuviésemos una comunidad que crece cada día más que nos ha permitido llegar a acuerdos. Hemos intentado crear un modelo que pueda ser monetizable y ahí es donde viene la verdadera revolución o adaptación, en la manera en que la vamos a distribuir. ¿Cómo vamos a distribuir el cosmonauta? Vamos a distribuir la película al mismo tiempo en cines, en televisión, en DVD y en Internet. Sois vosotros, los espectadores, los que tenéis que decidir cómo queréis ver la película. Por eso, la película va a estar en DVD, por eso la película va a estar en cine, por eso va a estar en televisiones y por eso va a estar en Internet. Y en Internet tampoco tendría sentido cobraros, como os he dicho antes, por la copia digital. Por eso va a estar gratis. ¿Por qué queremos que la veáis, aunque sea gratis? Porque lo vais a hacer de todas formas. Porque que nosotros nos pongamos puertas de copyright no va a hacer que dejéis de piratearla. La película tiene una licencia Creative Commons. Creative Commons es un tipo de licencia que complementa el copyright. El copyright dice, todos los derechos están reservados. Quiere decir, ¿quieres hacer lo que sea con mi película? Pregúntame. Creative Commons lo que dice es, bueno, esto es Internet, no hay que ser tan estrictos. Voy a algunos derechos, abrirlos y permitirte hacer uso de ellos. Por ejemplo, en nuestro caso, te permitimos copiar la peli. ¿Tienes un DVD? ¿Quieres hacer una copia, dársela a un amigo? Lo has hecho siempre, con los cassettes, con los CDs, ahora lo puedes hacer legalmente. Yo te lo permito. ¿Quieres compartirla con alguien? ¿Ponerla en P2P? ¿Ponerla en tu blog? Puedes hacerlo. Mientras no tengas ánimo de lucro. ¿Eres una televisión? ¿Quieres poner la peli? ¿Tienes ánimo de lucro? Habla con nosotros. Lleguemos a un acuerdo. Creative Commons permite que puedas no solamente copiar y distribuir, sino también crear. Crear cosas derivadas. Hay gente que le gustó mucho nuestra idea, le gustaron los personajes, le gustó algo, y empezó a crear cosas. Pósters, una serie para Internet inspirada de los personajes, guiones, música, y nos permite crear una bola de creatividad alrededor de nuestra peli, en la cual la gente no es como la Wikipeli en la que decide si el malo muere o no, pero crean cosas que después nosotros podemos utilizar. Os animo a que os convirtáis todos en productores, los que no lo seáis, lo podéis hacer a través de la página web, y si alguno se anima a ser inversor y a echarnos un cable para terminar de financiar la película, igual. Lo nuestro es más simple, hacemos libros nada más. Lo que es difícil es escribir un libro, pero si alguien quiere publicarlo, con nosotros lo puede hacer de manera muy sencilla. Lo que yo hoy quería hablaros es del por qué, es decir, por qué surge Búho. Nosotros con Búho lo que hacemos es hacer feliz a mucha gente haciendo realidad el sueño de publicar. El hecho de que tú tengas mayores recursos no implica, no es condición necesaria o condición suficiente para que tú seas feliz. Lo primero que quería compartir con vosotros es cómo decidí yo ser feliz. ¿De acuerdo? Y después os contaré por qué surge también Búho, que veréis que son cosas íntimamente relacionadas. En el año 2005, que fue cuando di el salto, pues estaba trabajando en lo que quería, ganaba 60.000 euros al año, que yo creo que estaba bastante bien, sobre todo para lo que trabajaba. Pues ya tenía una pareja, digamos que tenía un éxito dentro de los parámetros estándar que la sociedad o que en esa trayectoria que me habían prediseñado para mí iba consiguiendo. Pero yo me di cuenta precisamente de esto que os comentaba al principio, que no acababa de ser feliz. Decidí ser emprendedor. El ser emprendedor para el que no lo haya aprobado os advierto que esto es... Perdón. Esto es drogadura. Es decir, una vez que lo pruebas ya no lo puedes dejar. En el año 2005 montamos una pequeña editorial. Una pequeña editorial absolutamente desconocida. Hoy día sigue siendo desconocida. La tenemos ahí para divertirnos nosotros. Pero así nos llevan cada mes 300 obras de gente que quiera publicar con nosotros. Entonces dijimos, oye, pues hay que crear algo en el cual cualquier persona tenga la oportunidad de hacer realidad ese sueño de publicar. Entonces, fue cuando surge Vubo. Una de las cosas que tenemos muy claras es la necesidad de compartir. Yo creo que que en España tenemos un poco miedo de... Somos como el emprendedor Gollum, ¿no? El de mi tesoro, no voy a contar la idea por si alguien me la quiere copiar. Para empezar, nosotros la copiamos en los Estados Unidos. De originalidad, la justita. Pero además, empezamos a contar el proyecto si lanzamos en abril en septiembre del año anterior. Íbamos con un PowerPoint diciendo lo que íbamos a montar, no teníamos nada, pero a la gente le encantaba, ¿no? Y lo que nos valió es para obtener mucho feedback. Yo creo que cuando tú compartes, normalmente recibes más de lo que das, ¿no? Lo que ya me he dado cuenta es que ahora sí me siento lleno. Y pienso que al final los sueños y las cosas no son tan difíciles de conseguir, sino que simplemente se trata de intentarlo. porque si yo os digo oye, voy a escribir al tío que más libros escribe para ver si publica con nosotros. Muchos te van a decir pues mira, ni lo intentes porque es una tontería. Pues nosotros le enviamos un mail. Y no nos costó nada enviarlos, es un mail. Si nos hubiera dicho que no, hubiéramos ido a por otro y al final estoy convencido que aunque solo sea por pesado, alguno nos habría dicho que sí. Muchas veces nos ponemos excusas para no luchar por los sueños o por no buscar la felicidad. Mi amigo Didacli ponía en en Twitter una fórmula muy breve en 140 caracteres para descubrir si realmente os estáis dedicando a lo que tenéis que hacer. Es decir, si vuestro trabajo es realmente el que tenéis que tener o si deberíais dedicaros a otra cosa. Y decía, si eres de los que dices por fin es viernes o si eres de los que dice por fin es lunes. ¿De acuerdo? Espero que seáis como yo de los que dice por fin es lunes. Si sois de los que dice por fin es viernes que os planteéis las cosas y las cuestionéis. Y sobre todo, si sois de los que dice que por fin es viernes y vuestro sueño es ser escritor, sin duda que publiquéis en Vubok. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Ángel. Y ya para redondear esto y darle una...